A seguir mi caso, yo le prometo, le dejo, vamos a hacer, vamos a hacer, hermanos, vamos a hacer. ¡Ubre la defensa! ¡Ubre la defensa! ¡Ubre la defensa! ¡Ubre la defensa! ¡A el hermano Walter Amuro y a los 17 acusados, que en este momento nos han absolutamente 8! ¡Y confiamos en el tribunal que en este momento está procesando al hermano Walter y a otros líderes! ¡Esperamos que también haya justicia para nuestros hermanos, para que nos vuelvan a la defensa! ¡Ung war la defensa! ¡Una guerra! ¡Una guerra! ¡Una guerra! ¡Una guerra! Como bien hermanos, tenemos en este momento los 18 líderes que nos han procesado, que nos han acusado, no porque somos corruptos, no porque somos de una venda de sicarios, no porque somos de la bajato, de hombres, no porque somos narcoterroristas, nosotros somos líderes, hijos del pueblo, que defendemos la Pachamama, que defendemos el agua. ¡La Pacha no se vende! ¡La Pacha se defiende! ¡La Pacha no se vende! ¡La Pacha se defiende! ¡La Pacha se defiende! ¡Los 10! El 6 de mayo del 2011, los manifestantes tiraron piedras a la ordenación, rompieron vidrios del segundo piso y gritaban hay que quemar, hay que quemar, rompan los vidrios, hay que entrar, hay que entrar llegando a quemar una moto. Con la declaración de Olga Elizabeth Acuadochini, quien indicó que el día 26 de mayo de 2011, los manifestantes quemaban un bostade y sacaron una camioneta blanca, la cual fue quemada. Con la declaración de Edwin Arturo Chávez, refirió que el día 26 de mayo de 2011, los manifestantes agarraron piedras y lanzaron el vehículo con fierros, barretas, sacaron un volván a la vía pública y lo destrozaron. A una camioneta lo rocieron gasolina e incendiaron ambos vehículos, así como tiraron piedras al local de la gobernación. Con la declaración de Fulgencio Gervasio Galindo Ariza, que precisó que el día 26 de mayo de 2011, los manifestantes son fierros librios de la gobernación, quemaron una moto lineal, un volván y una camioneta. Con el informe pericial 213-2011, por el cual se estableció que para provocar los daños en el local de la gobernación, se usaron piedras, barretas, fierros y otros objetos. Con la declaración de William Pacheco Sánchez, quien señaló el día 26 de mayo del año 2011, los manifestantes empezaron a tirar piedras y objetos construyentes cortes locales. Al ingresar a la oficina de la oficina, sacaron los equipos de cómputo y entero, agarraron el vehículo policial de su unidad, una motociclaza, lo cual lo quemaron. También quemaron un Volkswagen, de propiedad técnico Charles Charles. E incluso, al escuchar cierto sonido en la pared, sacó su cabeza y vio que una persona, haciendo uso de una comba, quiso romper la pared de la gobernación. Con la declaración de Alberto Miguel Rojas Méndez, quien a ser examinado en esta sede, ha señalado que el 26 de mayo del 2011, los manifestantes vieron que había una moto al frente de la oficina de telemáticas, que estaba con lindante a la unidad. La quemaron, había un Volkswagen que era de propiedad de uno de los suboficiales que trabajaban con él. También lo quemaron. Posteriormente a ellos, los manifestantes agarraron el vehículo de la gobernación, los sacaron hacia la pista, también lo quemaron. Con la declaración de Miguel Marcelo Mamán y Calle, quien recibió que el día 26 de mayo del 2011, se percató que estaban incendiando un vehículo esclavado, un bocho, y una moto, y comenzaron a lanzar pie adictos. Con la declaración testimonial de Carlos Caen Dimanche Ramos, indicó el día 26 de mayo del 2011, el ataque fue por el local de la prefectura, empezaron a romper los vidros, escuchábamos que empezaron a quemar una camioneta, empezaron a chacar la puerta. Bueno, antes de saludar al pueblo de Puno, es cierto, señorita periodista, pueblo de Puno, nosotros nos habíamos pronunciado, por mediante Pachamama, ¿no? Habíamos pedido cuando, antes del, antes del paro, antes del paro de 48 horas, nosotros en esa época estábamos como dirigente de Puno, ¿no? Como éramos de la central de barres, del centro de la población popular, habíamos pedido que llegue, ¿no? Que no haya violencia, que no haya pacíficamente, ¿no? O sea, que todos tienen derecho de protesta, pero que no haya violencia, que no haya nada. Hemos pedido que llegue el consejo de ministros, hemos pedido, ¿no? Entonces, en ese cuando pedimos, ¿no? Llegaron las autoridades, hemos hecho llamadas a todas las autoridades, hemos hecho llamadas al señor presidente de la región, hemos hecho llamadas al señor gobernador, hemos hecho llamadas a los señores alcaldes, bueno, se reunieron ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros pedimos y llegaron los ministros, cuando llegan los ministros, tampoco no tenían voluntad de solucionar, en esa época nosotros les hemos dicho, ¿no? A los señores ministros incluso, ¿cómo va a ser un alto nivel que no querían solucionar? Son más chatas que yo, les dije, ¿no? Pero esa palabra me costó caro, Eso debido a eso usted lo incluye en este proceso, dentro de los 18 discípulos. Sí, efectivamente, efectivamente me incluyeron en este proceso, ¿no? Entonces, hoy día exactamente sacan solamente medios probatorios, no tenemos, no hay medios probatorios, entonces, en vista que no hay medios probatorios, nosotros solo salimos 8 personas, no, total quedarían algo de 10, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Usted se siente feliz con esta noticia o no? Porque también hay el resto de sus compañeros que continúan en este proceso. Bueno, nosotros hacemos llamada más bien a todos nuestros autoridades, que un poco que sería bueno que se toque con pinza a los señores autoridades, ¿por qué? porque acá solamente, acá el directo responsable de todo esto también, pues los señores ministros, prácticamente los señores ministros habían, habían hecho una licitación, ¿no? La mina, la mina, este, la mina Santa Ana, había 7 minas en la mina Santa Ana, Huacuyán, y también había 10 minas en Yunguyo, en ese sentido yo creo que todos hemos reclamado, ¿no? Entonces el pueblo entero reclamó, las 13 provincias, los 109 distritos reclamaron, ¿no? Estaban miles y miles, hacían, este, movilizaciones, entonces nosotros como dirigentes habíamos opinado, ¿no? Entonces yo creo que acá nosotros esperamos que los señores autoridades, el señor fiscal, el señor PES, ¿no? Esto que vean, porque no podemos permitir, pues, que vengan los señores ministros, ¿no? Ellos, los señores ministros, le citan esto y luego se van felices. El señor Alan García, ¿no? Firma, luego se va, pero sin embargo, la región de Puno quiera en problemas, ¿no? En los dirigentes. Muy buenas tardes. Efectivamente, el día primero y dos de julio se va a realizar la campaña de vacunación, ¿no? Esto encabezado, pues, por la red de salud y nosotros como municipalidad estamos apoyándoles, ¿no? Ahora, sobre el tema de una ordenanza municipal, básicamente para la implementación de un centro canino, ¿qué nos puede decir al respecto? Primero, este, nosotros, si bien es cierto, ya tenemos un proyecto para poder hacer un centro de zoonosis, primero, lo más importante era ubicar el lugar, ¿no? ya tenemos la ubicación del terreno a través de la ordenanza y justamente ahora estamos para poder sanear el terreno. Bien, ¿esto debido a qué? Porque tengo entendido que esta ordenanza se aprobó en el año 2015. Sí, bueno, como le digo, primero nosotros tenemos que ubicar el lugar, ¿es cierto?, donde se va a poder implementar ahí el centro de zoonosis, ¿no? ¿Dónde se va a hacer? ¿Dónde quedan estos terrenos? Justamente queda en Llanamayo, ¿no? En Alto Puno. ¿Y el área de cuánto es? Ahorita no me acuerdo exactamente cuánto es el área, pero ya estamos más bien en proceso de saneamiento. ¿Ese centro antirrábico específicamente, qué va a tender para...? Bueno, primero nosotros queremos tener un lugar en donde poder implementarlo, implementar este lugar para que haya, para que pueda haber... ¡Ay, cómo fue un saludo! Ya, nosotros queremos implementarlo para que cuando nosotros podamos, encontrar algún animalito, alguna mascota que de repente no esté registrada o identificada, entonces la podamos poner en este lugar y también podamos tenerlo, pues, ¿no?, en custodia, ¿no? ¿Esto es similar a una perrera municipal? Exacto, es una perrera municipal, pero el nombre correcto no es perrera, sino es un centro de zoonosis, ¿no? Justamente es para poder rescatar a las mascotitas que se encuentran en la calle sin algún registro, ¿no es cierto?, o sin algún collar, no un collarín, y entonces poder identificarlo a través de la difusión, todo eso, ¿no? ¿A partir de cuándo entra este... o ya empieza la construcción de ese centro? Mira, primero nosotros queremos cuanto antes sanear el terreno y de ahí tenemos que buscar un presupuesto, tener un presupuesto para poder construir ese centro de rescate, ¿no?, ese centro de zoonosis. ¿En qué etapa es ahorita para la construcción de ese centro? ¿En qué etapa es ahorita? En la etapa de saneamiento del terreno. O sea, hay que registrar este terreno, ¿no es cierto? Y luego recién empiezan con la... Recién viabilizar el proyecto que tenemos, ¿no? A asignarle un presupuesto, ¿no? Listo. Ahora, por otro lado, licenciada, a nivel de la provincia de Puno, ¿cuántos perros callejeros? ¿Hay una cifra que usted tal vez se me da? Sí, es cierto. Mira, si bien es cierto, nosotros hace dos años hicimos un registro de lo que es los perros callejeros, más sin embargo, más sin embargo, vamos a actualizar estos datos para que podamos tener en cuenta cuántos perros en sí tenemos y que no todos son callejeros, sino que hay algunos que tienen dueños, sino que los empiezan pues a... los dejan libres, ¿no? Y esto, nosotros por eso estamos haciendo hincapié en lo que es la tenencia responsable de mascotas. Nosotros justamente hemos hecho ya, hemos impulsado campañas de sensibilización en donde damos a conocer a la población de que realmente si es que vamos a adoptar una mascota, pues tenemos que asumirlo por responsabilidad. La mascota justamente es para que la persona pueda darle todo el cuidado y la protección que necesita, ¿no? No es dejarlo en la calle y ahí es donde hay una sobrepoblación de canes, ¿no? Ahora, ¿hay una iniciativa de parte de su sugerencia para poder, en todo caso, poder concientizar a la población debido a las mordeduras que a propósito son alrededor de cuatrocientos y tantos en lo que va a vestir, ¿no? Sí, mira, nosotros justamente hemos hecho una campaña de sensibilización. Justamente el día de ayer se ha hecho una pasacalle con las instituciones involucradas, ¿no? Encabezando siempre la red de salud y la municipalidad para que la población pueda tomar conciencia de que realmente, pues, si tenemos un animal de compañía, pues tiene que tener sus vacunaciones, tienen que estar vacunados, ¿no es cierto? Y a la vez también tenemos que hacerlo responsable, ¿no? Por eso que también hemos impulsado la campaña, como le dije hace rato, de tenerse responsable de mascotas, ¿no? ¿Qué utilizan de la población? Este año estamos nosotros con campañas de sensibilización y también de difusión, ¿cierto? De que realmente, pues, debemos tener responsabilidad en lo que es el cuidado de nuestras mascotas, ¿no? Al próximo año empezamos a sancionar, ¿no? ¿Y esta sanción, en cuanto se refiere, ¿hay un monto? ¿O de qué manera el propietario de Encabez va a poder pagar algún tipo de reparación a la persona mordida? Justamente por eso, como te indico, primero, nosotros vamos a identificar a las mascotas que se encuentran en la calle libremente, ¿no? Y de esta forma, cuando ya tengamos nosotros nuestro centro de rescate, nuestro centro de zoonosis, vamos a poder nosotros registrar, registrar las mascotas realmente que tienen, pues, unos ciertos dueños, ¿no? Vamos a través, pues, de un registro canino. ¡Hermanas y hermanos! Nosotros, señores, quechos y hermanas, estas ramas nacionales, nos atacan la familia. Y por lo tanto, la constitución política, en 1900, nos encontré de frente a mi alma. Pero, hermanos, tenemos que venir más caros, pero pedimos también la liberación. Ante los hermanos y hermanas, ¿no? ¡Ahí está, me olvides, конечно, en ответ. todos ustedes van a esperar hasta que los 18 no, no, no es el 17 ya ¿qué pasa si yo no lo estoy haciendo en el momento de este proceso? no, no, no ¿de dónde se hizo? de mejor que Lujo ¿de dónde? Lujo, al parecer porque al final no hay una prueba y por eso nos envían porque al final deben ser liberados los 18 hermanos deben darse libertad porque realmente la ley del ser justicia debe haber una justa porque no ha habido una prueba eficiente no ha habido nosotros hemos estado presentes en todas las audiencias también ¿cómo tomaste esta terminación? ¿cómo tomaste esta terminación? ¿cómo tomaste esta terminación? nosotros esperamos eso que salga libre todos los hermanos procesados porque realmente no habiendo pruebas eso es lo que más mismo se entiende no ha habiendo pruebas porque hemos estado presentes en todas las audiencias nosotros ¿de qué nivel viene? yo vengo a decir ¿de qué nivel viene? ¿de qué nivel viene? yo vengo a decir maldad lo que ellos han hecho señorita y nosotros hasta que todos los hermanos no nos moveremos de acá lucharemos siempre hasta las últimas consecuencias señorita sino que si no salen los sueltos seguiremos hasta las últimas consecuencias nada más señorita ¿de qué lugar viene? soy de la huerja San Pedro de la jurisdicción del distrito de Quelluya señorita yo soy de los 18 los 8 imputados que tienen asueltos los 18 muchas de estas asueltos hasta el momento nosotros tenemos asueltos en los 18 vamos a estar hasta los últimos los imperios de lucha yo señorita periodista yo diría de que estos señores dirigentes deben ser liberados todos porque ellos no han cometido ningún delito frente al estado solamente ellos han defendido el agua que es parte de la vida de nuestras tierras los campesinos que somos yo por ejemplo en apoyo vengo desde la provincia de Atangaro sabiendo que un hermano dirigente está juzgado no solo él los 18 hermanos dirigentes aquí el estado debería de protegernos de los dirigentes si lo encarcelan o algo pasa con nuestro dirigente nosotros ¿cómo quedamos como dirigentes? porque los dirigentes ya no podremos organizarnos y ¿quién? vamos a tener el pisoteo después de los grandes que vienen transnacionales a ocupar nuestras tierras usted como señorita verá cuántas minerías nos están matando con la contaminación eso el estado debe ver por eso nosotros nos unimos a esta lucha con el hermano Walter Aduide y a todos los 18 que son dirigentes no son rateros no son ladrones ni son tampoco narcotráficos señorita periodista por eso desde la provincia de Azángaro aquí presente como ha sido en Javi señorita periodista me está children porque la palabra no son rateros después de que no son rateros no son rateros he que en Javi marcar mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!